¡Ay, Dios mío! ¡Cómo van a gozar mis noveleras con este invitado que tenemos hoy! Imagínense, Rosa Salvaje, Los Ricos También Lloran, El Señor de los Cielos. Aquí está conmigo un tremendo actor que tiene más de 40 años de carrera y pues tiene nombre de novela. Imagínense, es Leonardo Daniel López de Rodas García. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias, qué linda. Los apellidos y todo eso me los quité porque ya era más... Se quedó Leonardo Daniel. Sí, oye, es que es más largo que un día sin pan, cara. No, pero es que desde que naciste yo creo que viniste con ese drama, esas cosas así de... Porque eso es un nombre de novela. Sí, por supuesto. Cuéntame un poquito, bueno, ya mencioné algunos de tus éxitos, unas novelitas ahí que hiciste, imagínate. Pero me gustaría saber, recordar cómo comenzó tu carrera. Fíjate que yo no pensaba dedicarme a actor. Estaba, quería estudiar literatura, quería... Andaba por esas... Y me daban obras de teatro a leer para ver qué opinaba. ¿Quién te las daba? Mi papá. Ajá. Para ver qué opinaba yo como joven de... Entonces leí una obra y me encantó, realmente me encantó. Trataba del problema estudiantil de México en 68. Entonces le dije, oye, eso sí me interesaría hacerlo. Me dijo, no, eso es para actores. ¿Te dijo tu padre? Así, de golpe. Y le dije, hombre, gracias. Es un gran actor. ¿Quieres? Ve y te audiciona a ver si te lo dan. Entonces me dio tal coraje que dije, cuando llegué a la audición, ¿cómo te llamas? Leonardo Daniel, que son mis dos nombres. Ok. Entonces no dije el apellido de mi papá. Para que no te relacionaran con él. Fui, la hice y me quedé. Y fue increíble. Ellos no sabían que tú eras el hijo de tu padre. Y fue increíble porque me gané el premio como revelación teatral. O sea, me fue muy bien. Terminé la temporada y llega mi papá y me dice, felicidades, lo hiciste muy bien. ¿Quieres dedicarte a esto? Métete a estudiar actuación. Tu primera novela fue Pobre Clara. Pobre Clara. Sí, fue la primera novela. Pero ya de eso ya había hecho varias obras de teatro. Había hecho una película que me encanta presumir porque fue una película con don Mario Moreno Cantinflas que tuve la oportunidad de trabajar en el Patrullero 777 con él. Y era maravilloso trabajar con don Mario. ¿Y qué te gusta más hacer? Porque te hemos visto de galán, te hemos visto de villano, de narco. Pero ¿qué es lo que más disfrutas? Actuar. Actuar en general. Lo que sea. Me da lo mismo. El villano es muy divertido. Y lleva una temporadita de malo, mal oso, malditísimo. Pero me gusta mucho, me divierte. Tiene más que jugar con él. Te veo súper joven. Con todas las novelas que has hecho, me mencionas a Cantinflas. Me mencionas, o sea, hablamos de mundo de juguete. Los ricos también lloran. El señor de los cielos. Ahora vas a estar en Vuelve a mí. Me encanta este regreso acá a las novelas en Telemundo. Pero me dice un pajarito que vas a cumplir. No son 20 años de carrera. Ni 30. Ni 40. ¿Así vas a estar? Voy a cumplir 50 años de carrera. Pero empecé de bebé. Una criatura. Pero sí, voy a cumplir este año, el 5 de diciembre, 50 años de carrera. ¿Cómo ves? Qué bárbaro. Me encanta y te felicito por eso. Muchas novelas, muchos éxitos. Gracias. Espero que en la próxima me cuentes con mucho detalle sobre tu personaje Vuelve a mí en la telenovela que pronto vamos a ver aquí por Telemundo. Y que sea otro éxito más para tu carrera. Gracias. Y que celebres esos 50 en grande. Me invitas a esa celebración, por favor. Sí, sí. Quiero hacer una obra de teatro muy especial. Y bueno, qué maravilla volver a Telemundo después de un tiempo. Pero espérate, nosotras somos las actrices de esa obra de teatro que vas a hacer. Chicas, ¿verdad que ustedes quieren participar en la obra? ¡Estoy lista! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!